buenos días mis amores como están como me amanece por aquí son las 9 y media de la mañana yo voy a llegar al jumbo pero antes yo voy a pasar por la farmacia porque tengo que comprarle hay disculpen los ruidos ustedes saben que aquí en la galería se escucha mucho cuando pasan los motores entonces tengo que comprarle unas pastillas a mi madre y voy a aprovechar para hacerlo todo en una sola vuelta me llamaron ayer chicas que ya los lentes estaban listos pero yo estaba en limpieza yo ni siquiera escuché ese celular y aunque lo hubiese escuchado no iba a poder ir porque me iba a dejar la limpieza a mitad y entonces yo puse el celular bien lejos porque me distraigo entonces me entretengo a veces alguien me escribe por whatsapp y entro y me entretengo me pongo a mirar instagram lo que sea porque a veces uno está en whatsapp y ahí se pasa instagram a youtube y ahí pasa mucho rato y como quería avanzar mucho con mi limpieza solté el celular bien lejos entonces ya cuando lo viera bastante tarde pero le digo tampoco iba a ir porque quería terminar ya con esto pero ahora voy a aprovechar que voy al jumbi como todo está cerca de una vez busco mis lentes entonces quiero hacer todo esto en una sola a ver si llegó aquí temprano a la casa así que nos vamos a ver en un ratito estoy aquí donde mi madre miren qué belleza esta mata de berenjena tiene muchas dios la bendiga mi mamá me dijo que me iba a dar algunas que están buenas miren qué linda dios la bendiga yo tengo una mata que ni flores echado y miren está como está pero mucha que tiene mire por acá tiene y para allá lo que pasa que no se ve bien porque está bien grandecita yo tengo una madre digo que ni flores tiene me metieron conozco aquí porque mire esta mata de guandules dios la bendiga mire cuántas flores y mata cuando le tampoco tienen flores ahí no no puede ser la de ellas y la mía no es que para mí tiene buena mano mire dios la bendiga cómo está mire la de lejos es un monte de mata que ya tiene aquí mami pero su mata tiene muchas flores dios la bendiga mi mata de guandules no tienen que bonita está dios la bendiga y mire es le gusta tiene papel está que no es mala porque viene todo su fruto como está mire su mata de orégano todo está bien bonito el asedio y de que está mata de limón mandarinas ay si a mí me gusta la vieja si mire por ahí hay uno que está bueno allá corte meses y donde es que se lo compró sol porque eso se lo mandan los trabajadores a ok yo lo voy a dar una berenjena ay si conteme otra mira a ver si no se abrió en los vices de nieve no no se abrió está bien ah pero mira este muñeco de nieve lo hizo fue es seria verdad no es de nieve que hay bonitos que ya lo hace pero de verdad la nariz se le fue miren chicas la nariz se le fue pero miren qué bonito yo le voy a decir que me haga uno para yo poner en mi en mi jardín o en mi frente y con luces y todo ya lo tiene pero y la luz la luz se la tiene si mira los bombillos la tiene adentro la luz pero yo me imagino de noche le voy a decir que me mandó un videíto de noche porque mire tienen su luce y todo si póngale su lazo no fue alguien que usó yo estoy aquí en el jumbo miren chica esto me acuerdas a ir a porque esa era tan coqueta cuando era niñita le gustaban todas esas cositas miren qué bonito déjame cuál es el precio 795 para la que tengan niñas pequeñitas y miren con su pantaloncito viene ella le encantaba es engancharse en unos tacos ahí está pijama es tan bella muy bonita déjame a buscar lo que yo vine que fue la lechuga y otra cosa fuera hasta se me olvidó al perejil ahí también quiero comprar tomate mira ya donde están ellas las decoraciones navideñas qué lindas miren allá al final todas las flores que tiene déjame averiguar ay dios espero que no me pegue nada miren qué bonita está esa con todo ese brillo y ésta me gustan para hacer arreglo ay miren plata tan bonita en plata y dorado lo único que la calidad no se siente muy buena eso sí no estas ramitas son bonitas también déjame ver si están bonitas son a 150 qué bonito está este árbol bello bello qué lindo lo decoraron y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ajá y tiene hasta limón entonces yo le voy a poner lo único que es el limón que tiene dice que tiene limón yo no le siento el sabor y miren por aquí yo tengo limón que le voy a poner porque le digo el limón del sazón yo no se lo siento entonces le pongo y acá yo lo voy a mezclar bien se mueve porque estoy con una sola mano debería de agarrar la ollita con la otra pero tengo la cámara lo voy a mezclar muy bien y aquí a la langosta yo se la paso así con una brochita se la paso y la unto bien yo le unto hasta acá porque todo eso coge un sabor que ustedes pueden chupar esa parte el cascarón entonces yo se lo unto bien y lo pongo a la plancha así que yo lo hago y queda deliciosa yo me acabo de bañar y estoy lista para dormir porque ya son las 11 de la noche yo no le grabé en la tarde para nada porque después que comimos me puse y fregué todo y en la tardecita y eso como de la 3 fui para el colegio con daniel que tenía una actividad y de ahí regresamos casi a las 6 entonces me puse a limpiar la nevera le di una limpieza nevera porque yo no me descuido con mi nevera pero no sé como que últimamente no le estaba poniendo atención y estaba como pegajosa y eso es molestoso para mí yo sentía cada vez que yo la abría yo no 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 yo tengo que limpie esta nevera porque yo la mantengo siempre pasándole pañito y como una vez al mes le hago una limpieza profunda pero esta vez le digo me descuide esta nevera ni parecía la mía porque le digo yo soy bien cuidadosa porque me molesta que esté desorganizada y que esté así como pegajosa le di una buena limpieza y de una vez aproveché y también la despensa porque mañana tengo muchas cosas que hacer entonces o sea en la calle diligencia tengo en la mañana tengo que salir después de la tarde tengo que ir a tomar yo hacer una diligencia también entonces el día voy a estar en la calle y yo dije no yo no puedo dejar esa nevera un día más así así que termine con esto mañana yo tengo que ir a pagar la última cuota del aire porque cuando yo lo compré yo le dije que fue a crédito entonces si dios quiere mañana pagaría la última cuota ustedes ven si no lo hubiese hecho así todavía no lo tuviera porque yo juntando el dinero yo no soy de coger el crédito no me gusta a mí me gusta ahorrar mi dinero porque a uno le cobran muchos intereses pasa que yo no daba no sé por qué porque yo le digo yo estoy acostumbrada ahorro mi dinero y después compro las cosas pues no daba ahorré una vez para comprarlo lo gasté después empecé a ahorrar otra vez y ni siquiera avance mucho y dije no algo que yo necesito lo voy a tener que coger a crédito porque así me comprometo y lo tengo que pagar lo que no lo cogía muchos meses porque así no me cobran tantos intereses entre más tiempo no lo coge más interés se le cobre le cobran y ya mañana si dios quiere termino con eso gracias a dios ya terminamos con eso nada mis amores nos vemos en un próximo vídeo si dios nos lo permite